¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como pueden ver el patito Juan ya, más bien Manuel hizo que el patito Juan arreglara las luces de la casa. Como pueden ver ya están prendidas menos las del estacionamiento porque el patito Juan se quedó dormido. Así que necesitamos arreglar esa lámpara porque el patito Juan anda bien dormido. Así que acompáñenme a esperar este paquete que va a llegar en unos momentos. Esperen tantito mientras llega el paquete. ¡Ya llegó! ¿Quién es? ¡Mercado libre! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó el paquete! ¡Oh no! ¡Llegó, llegó! ¡Ya llegó! ¡Llegó, llegó! ¡La Navidad! ¡Llegó, llegó! ¡La Navidad! ¿Quieren que les enseñe el arbolito de Navidad? Déjenme ir por la cámara. Como pueden ver aquí está el arbolito bonito de Navidad. Así se ve la casa con luces y todo. Así que acabo de recibir el paquete. ¡Esperen amiguitos! Ya, ya está aquí el paquete. Ustedes dirán, ¡Oh Carla! ¿Qué es eso? Parece una... Parece otro arbolito de Navidad. No, son unas ramitas que también llegó a esta parte que es más delicado. Llegaron esas cositas para decorar la casa. Así que voy a abrirlo. Los tengo que abrir con mucho cuidado porque son muy frágiles. ¡Listo! Ya están sueltas. Aquí están todas. Parece que se metió la selva. Esta es una tipo rama de arándanos o de no sé qué demás. Pero nos va a servir para ponerlo de decoración aquí arriba, arribita del árbol. O sea, déjenlo ponerlo y les enseño cómo quedó. O sea, que quede como de decoración. Bueno, el siguiente que vamos a decorar con esto es la fachada de la casa. Así que esperen que todavía esto no termina. Así que acompáñenme en este nuevo video. Teletransportación de la casa GR. ¡Listo! Me acabo de dar cuenta de algo que el patito Juan todavía no hace el patito Juan. Todavía no quita el listón de la inauguración de la casa GR. Ya la casa GR ya tiene 40 años y el listón ahí sigue. Ay, ese patito Juan se pasa, de veras. Ahora vamos a poner la primera rama, la más grande. O sea, así. O sea, aquí. Que quede así como si estuviera así de decorado con ramitas y todo. Estás en techitos. Pero las vamos a acomodar bien. A que no se caigan. Ahora vamos a acomodar ahora esta acá. Todas van a ir en un... Así como insinuando que... Que ya llegó la Navidad. También... No sé si vayan a hacer video los niños de los... No sé si vayan a hacer video manual de poniendo lucecitas navideñas. Esta es una sorpresa para todos. Así que esperen. Esperen que este video no sé cuándo va a salir. Así que esperen tantito. Mientras hablo con... Con... Manuel o con el patito Juan que edita los videos. Para ver cuándo sacan... Sacan este video. Como pueden ver. Aquí ya quedó. Nos sobraron todas estas. Así que. Vamos a poner. Esta roja. Aquí arriba de decoración. O sea, así. O sea, le da una vista diferente a la casita. Pero. Si se ve bonito. O sea, la casa se ve más bonita así. Obviamente ahí falta la lámpara que el patito Juan la quitó para arreglar. Y todavía no la pone. Así que esperen el próximo video. Porque en el próximo video va a estar saliendo la coacción de Manuel. Y de todos. Así que. Acompáñenme en un nuevo video. No es cierto. Ahorita voy a acomodar. Todas las ramas que están ahí. Las voy a meter ahí al estacionamiento. Porque luego van a pasar los vecinos. Y se van a quejar. Que les invadimos la calle. Que no sé qué. Mejor aquí. Las acomodamos todas. Y también. También vamos a acomodar todos. O sea, parece un nacimiento más que nada. Que tal vez pongamos aquí abajo el nacimiento. Ya va a ser en otros próximos videos. Para que esperen esos videos. Que van a estar muy muy padres. Así que nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado este video. Ah, bueno. Eso lo hace Manuel. Pero ya me lo aprendí. No es cierto. O sea, no se está venido. Creo que ya viene llegando Manuel. Ya viene llegando Manuel. Ya se metió. Carla, ¿estás aquí? No. No, no está Carla. Patito Juan. Ah, aquí estás. Oh, ¿qué has hecho? ¿Cómo has estado? Bien. ¿Pero qué has hecho, Carla? Nomás te dejo 10 minutos en la casa. Y haces todo eso. Y el patito Juan. Ah, se quedó esperando unas cosas. Ah. Oh, guau. ¿Quién hizo todo esto, Carla? Tú. Felicidades, hija. Así que te quedó muy bonita la decoración. Abajo puede quedar el nacimiento o algo así. Sí, quedó muy padre la casa. Sí nos gustó. Oh, oh, ¿qué ha pasado en la casa? Oh, hija, Carla. Carla, ¿cómo hiciste todo esto? Oh, se ve muy bonito. Ahorita Carla no hizo un video. Yo no iba a hacer video. Yo iba, bueno, sí iba a hacer video. Pero iba a hacer video poniendo las lucecitas de Navidad que compramos. Que todavía no llegan, pero cuando vamos a hacer video poniendo las lucecitas de Navidad. Así que acompáñenme en este video. Todavía no va a acabar este video. Bueno, sí va a acabar. Pero todavía no sé si se iban a llegar las lucecitas. Así que esperen en un próximo video. Hasta la próxima. Ah, se la creyeron. No, amiguitos. No sé por qué Carla quiso grabar esta sorpresa. Tal vez me vio sin videos y me quiso dar un video más. Así que vamos a despedir este video ahora sí. Para poder seguir grabando más videos. Así que acompáñenme a despedir el video. Una, dos, tres. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, activa la campanita. Y no olvides suscribirte porque se vienen muy grandes sorpresas. Ahora sí, una, dos, tres. Hacia arriba, hacia arriba producción. Hasta la próxima. Hasta la próxima.